Pero el equipo de Venezolana de Televisión también se llegó al lugar, nuestra compañera Amarelis Volcán nos trae información desde este lugar, desde la Torre de David en el centro de Caracas. Amarelis, ¿cómo estás? Gracias a los estudios de Venezolana de Televisión nos encontramos acá en las inmediaciones de la Torre de David. En blado se encuentra el general de división Randy Rodríguez. Lo que se conoce como la antigua torre, centro financiero con finanzas o Torre de David, realizando la segunda evaluación preliminar, ya que la primera se hizo la noche de ayer, luego del evento sísmico y que en la luz del día y con todo el equipo, más de 60 hombres y mujeres desplegados del Sistema Nacional de Riesgo, Dirección Nacional de Protección Civil, Protección Civil del Distrito Capital y Bomberos del Distrito Capital, están realizando la evaluación de riesgo a esta estructura. Estamos hablando de una estructura de más de, perdón, de 190 metros de altura, de 45 metros de nivel y que tiene más de 121.740 metros cuadrados. Es una estructura que está en obra limpia y que fue desalojada en el año 2015. El edificio, bueno, tuvo un desplazamiento durante el evento de unos centímetros y esto tiene que ver con las bases o las fundaciones con criterios de sismo resistencia, lo que permitieron que la estructura equilibrara y se distribuyera de manera adecuada al efecto de las ondas sísmicas. Este edificio no cuenta con carga estructural de relevancia, lo que hace más ligera y susceptible el movimiento, ¿ok? No presenta hasta el momento y todas las evaluaciones previas riesgo de caída y el efecto visual que se logra desde el nivel cero de inclinación debido a que su diseño y al momento de su construcción, los criterios de los cinco últimos niveles tienen columnas recortadas, por lo que se observa de esa manera. En cuanto ahora a la revisión o todo lo que es la evaluación, tiene que ver, hace unos meses se retiraron algún material que pudiera generar riesgo de alguna exposición y que pudiera lesionar a cualquier transeúte. En estos momentos, equipos de protección civil y bomberos del Distrito Capital van a ingresar a la torre piso por piso para hacer la evaluación de acuerdo a todas las medidas de seguridad y para evaluar todos los elementos que ahí existen. ¿Cuáles serán los próximos pasos a tomar con esta torre? Se está haciendo la evaluación y, pues, por supuesto, luego de los informes y de toda la evaluación que se realice, desde el punto de vista técnico, se llevarán las recomendaciones al ciudadano ministro del Poder Popular Internacional. Ya les expliqué, ya les dije, la evaluación hasta el momento es preliminar, donde la estructura no presenta riesgo para su caída. Con respecto a los asambleores registrados esta mañana, ¿ha habido alguna situación particular? ¿Cómo se ha manejado? La protección civil, todo el sistema nacional de riesgo está desplegado. Tuvimos un evento sísmico, ya el ciudadano ministro del Poder Popular Internacional Justicia y Paz lo anunció, igualmente lo ha anunciado por su cuenta, Fumbisi, todo lo que tiene que ver con la réplica. Nosotros somos un país sísmico, tenemos tres fallas sísmicas, bien conocidas, más de 150 kilómetros, y se ha hecho un trabajo profundo en cuanto a la sensibilización y a todo lo que tiene que ver el abordaje ante un evento de esta naturaleza en los ámbitos comunitarios, los ámbitos educativos y en el ámbito laboral. Estamos hablando de la autoprotección, estamos hablando de los planes de evacuación y estamos hablando de los primeros auxilios. Nosotros no podemos evitar un sismo porque no se puede predecir, pero sí podemos salvar vidas con todo el trabajo que se está haciendo, la política pública focalizada a prevenir y a preparar a su pueblo ante una amenaza o un evento adverso de esta naturaleza. ¿En otros estados han realizado ya inspecciones? ¿Cuáles han sido los resultados? Todos los estados están desplegados, toda la protección civil está haciendo la GEDAN o lo que son las evaluaciones de daño, y hasta el momento lo más importante que lo anunció el señor ministro, no tenemos ninguna pérdida humana o ningún lesionado por este evento de esta naturaleza. Específicamente en el estado de Sucre, general, ¿dónde fue el epicentro? ¿Cómo se encuentra el estado de Sucre? ¿Cuál es el balance también? Ya el señor ministro lo dijo ayer, o lo indicó el día de ayer, están en todas estas 24 horas, se están desplegando por todos los diferentes sectores, estamos hablando de un evento que tuvo diferentes regiones o afectaciones en diferentes regiones, y que por supuesto pues están levantando un consolidado de, como lo indiqué, hasta los momentos no hay pérdidas humanas, no hay ni siquiera lesionado, simplemente, bueno, algunas estructuras, algunos daños que se están consolidando para hacer un balance final que lo hará el señor ministro. Sí, escuchamos entonces las declaraciones del general de división, Randy Rodríguez, el ex viceministro para la gestión de protección civil. Esta es la información que manejamos hasta el momento, con ello retornamos al paseo a los estudios.